Vamos a hacer intercambio de habitación Estoy seguro que cuando vaya al baño se va a cagar todo mal Chicos, este video se merece mínimo 100.000 likes Sobre todo por Rian porque va a pasar un mal momento en el cuarto Bienvenidos familia a un nuevo video Primero que nada recuerden de estar suscriptos y de dejar su like Chicos, este video se merece mínimo 100.000 likes Sobre todo por Rian porque va a pasar un mal momento en el cuarto Semana de dormir en el cuarto de Fede Vamos a hacer intercambio de habitación Vas a dormir Vas a dormir Es de habitación humilde Yo nunca dormí en el piso A ver qué tan cómodo es Es cómodo igual Ah, vas a tener tu cámara también Ah, sí, también No has hecho nada raro acá, ¿no? Si cuando veníamos de antro yo escuchaba como ruidos como... Son su tarado Me voy a mi cuarto, te dejo acá tranquilo Listo, ya puedes irte Espero no encontrarme nada raro, voy a revisar tu habitación Todo, eh Sí, yo voy adelante ¿Te cierro la puerta, chiquito? Mirá que de noche acá pasan cosas raras Sí, ya lo sé Por eso quería ir a mi en tu habitación Y me hace mi cuarto que hace mucho frío Chau Chau Está chiquita Mierda Está chiquita Bueno, estamos en la habitación del Facha Y cambia, cambia Esta cama está muy buena Es verdad, hace bastante frío en la habitación Vamos a ver qué perfumes tiene Fede A ver, yo soy muy coqueto Son muy de los perfumes Miren, tiene un montón Vamos a usar un perfume Muy rico Ok chicos, voy a apagar las luces La de la sala Uno, dos, tres Mi propia casa me da el miedo De verdad Vean el miedo que da la habitación de Fede En serio Entras y lo primero que ves es Chucky Parece que te está viendo, ¿no? Es muy real, en serio Qué miedo Qué miedo A ver, qué tenemos por acá Mirá Este es el vestidor Mirá La ropita El baño Me queda bien esta habitación Yo creo que se la puedo cambiar Le voy a estrenar el baño Le voy a estrenar Era un asco No, no tengo ganas de ir al baño todavía Tenemos una aplicación En el celular Que controla todas las luces de la casa Como pueden ver ahí Dice sala Que es el living Cuarto Que es acá Y gamer Gamer es la pieza Donde está Fede Este es el cuarto Ahora voy a cambiar la luz Miren Vamos a molestarlo A Fede Apagándole y prendiendo la luz Miren esto, ¿eh? Bueno Chicos No sé qué voy a hacer acá No Ese es Ian Chicos, me está apagando las luces Ah, ¿quiere guerra? ¿Quiere guerra ese tonto? Mirá, ¿eh? Ajá No Sí No ¿Qué haces? Amigos Siempre hacemos eso Siempre Todas las noches nos caminamos las luces Antes de dormir Basta la guerra Basta Poneme las luces blancas Dale A ver, esclavo Por favor, esclavo blancas Ahí está, gracias Con qué poco nos divertimos, ¿no? Ah, ¿saben qué? Nunca lo puse a ver Qué tiene Ian en mi closet O sea, me pregunto Dónde guarda su ropa A ver, vamos a ver Las piezas nuestras Están conectadas Esta pared Está la pared De mi habitación No ¿Qué haces? Ojo con estar tocándote, ¿eh? No Ojo con tocarte en mi cama, ¿eh? Alguna broma le voy a hacer Con algo hay que molestarlo Ahora voy a revisar un poquito más El cuarto A ver qué hay Bueno, a ver Acá no hay nada Pero Acá abajo, a ver Acá está la ropa de Ian Miren qué facha Chicos, Ian tiene un perfume Que él ama Que se lo pone siempre Cuando salimos de antro O todos los días Que se lo compró hace muy poco Que es este Está bueno, ¿eh? Ian Cuando veas este video Te vas a dar cuenta de esto Bueno, chicos Voy a descansar un poquito ¿Ok? Todavía no tengo nada de sueño Me cuesta mucho dormir en otras camas Yo ya me acostumbré a dormir en mi habitación Ya son las 1 y 6 de la mañana Vamos a bajar acá Un poco Para que no nos entre la luz Y me voy a buscar un buzo Vamos a ponerle un poquito de terror A esto En vez de perder las luces Vamos a usar el flash ¿Dónde tiene los buzos? Da miedo la habitación de noche En serio Ya habíamos buscado acá Este siempre tiene cosas turbias guardadas A mí una campera No va a parar a dormir Ah, no Este está enfermo Esto no sé si es una broma O la guarda acá en serio Es la La huija Es la tabla Para comunicarse con los muertos Bueno, este lo uso un montón de veces Acá en el cuarto de él Y esto me dio cagazo De verdad O sea, es una broma Hijo de puta Me dio miedo en serio No está miedo tocarlo A ver Vamos a llevar Quiero que sepan que Acá es normal O sea La huija El cementerio Acá en los videos de Fede Es normal Acá normal Durmiendo con la huija Se me ocurrió una broma Fede Sí o sí Tiene que usar el baño del pasillo Yo acá Tengo baño propio Siempre nosotros Hacemos bromas con Chucky Le vamos a poner a Chucky En la puerta de la habitación De él Así cuando abre Se va a cagar todo Porque Chucky de noche Da mucho miedo En serio Lo escucho bastante callado Debe estar jugando los juegos O algo No sé Vamos Chucky Llegó tu momento Chucky Dale vamos Estoy seguro Que cuando vaya al baño Se va a cagar todo mal Chicos Voy a ir al cuarto de Jan Y voy a pegarle muy fuerte La puerta Para que se asuste Es una broma Que siempre Siempre Cuando están en el baño O cuando están durmiendo No te hagas el tonto ¿Qué pasó? No te hagas el tonto ¿Por qué? Sabes bien por qué ¿Te asustaste? Un poquito ¿Qué hiciste vos con esto? Lo de Sí, we No Me cagué todo Yo también La concha de la luna Boludo Fui a buscar un muso Ni la barrera Saqué esta morona acá ¿Qué hago con esto? No Dejalo ahí Yo durmo con ella En serio ¿A vos dormí con la ouija? ¿Estás loco? Sí, abajo de la cama Ay, no tengo miedo No veo nada Estoy cansado Así que Nos vamos a acostar bien Y me voy a dormir un ratito Chau Estoy escuchando ruidos Y del miedo Le mando mensaje a Ian A ver si los estaba escuchando Y no me responde Creo que se durmió Ahí como están viendo Le manda mensajes 12 días Hasta 12 y 13 Y no me responde Entonces estoy pensando En ir a su cuarto Silenciosamente Que ojalá que no haya trancado la puerta Y grabarlo Vengan Maldito Chucky Hola Por favor Que no haya cerrado la puerta Gracias No hay Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No sé si me está golpeando la pared. Fede, me está haciendo una broma seguramente. La pared de mi cuarto. Pero se sienten los ruidos como que fueran de acá. No escucho de dónde viene. Estoy todo cagado. En serio, estoy re cagado mal. Aunque si me está haciendo una broma, estoy cagado. No sé si me está golpeando la pared. No sé si me está golpeando la pared. Fe. No sé si me está golpeando la pared. Amigo, me agarró un escalofrio, boludo. La puta que me parió. ¿Qué mierda haces acá? Amigo, me agarró un escalofrio horrible, boludo. Te lo juro. Hola, papá. ¿Qué haces acá enfermo? Mira, joderte. ¿Por qué te lo viste temprano, perro? Estoy aburrido. Estaba re cansado, boludo. ¿Cómo mierda entraste ahí? Te metiste ahí. Y estaba en la puerta de trancar. Sos un cagado. Dejame dormir, boludo. Andate, chau. Chau. Chiquito. Chiquito, no es tu cuarto. Chau. No, yo lo tengo que matar a este chabón, boludo. Bueno, ¿todos a dormir? No, ahora estoy todo cagado, boludo. Voy a intentar, sí. Estos malo. Por las dudas, buenas noches, sí. Chau. Te quiero. ¿Te cagaste todo, boludo? Te quiero, descansa. Pero, ¿cómo va a salir del armario? Está enfermo este pie. Bueno, ahora sí. Voy a intentar seguir durmiendo. Me va, el corazón me va a mil. Le juro. Buenos días, familia. Bueno, me acabo de despertar. Entra mucha luz en la pieza de Fede. Bueno, no quiero hacer mucho ruido, pero lo quiero ir a despertar. Siempre pasa lo mismo. Yo me duermo antes y él se duerme más tarde. Y yo me despierto antes. A él le cuesta más despertarse. Vamos a tirarle un vaso de agua en la cara. No vamos a hacer mucho ruido. Así no nos escucha. Pero estoy seguro que está dormido. No vamos a tirarle un vaso de agua en la cara. ¿Qué? Buen día, Rey. No, no lo he hecho de nada. ¿Cómo me vio el chiquito? ¿Eh? ¿Entramos en el orijo? No. Por la verdad escondiéndose Chiquito no eh, que tenes que ir al colegio Tenes que ir al colegio chiquito Te digo que estoy para dormir todos los días allá No, mira como quedo la cama Chiquito, te hiciste pis Si, porque miren la cara de dormido que tengo, me da una vergüenza Si les gustó este tipo de video, dejen su like No, se está por cagar Que hijo de puta, boludo, sos un arco Bueno amigos, si les gustó el video, dejen su like Y recuerden estar suscritos al canal Vayan al canal de Fede que estamos haciendo videos ahí Y de seguirnos a los dos en Instagram Así que bueno amigos, nos vemos en el próximo video Los amamos, chau Chau chicos